Muy buenas tardes. Hoy vamos a hablar de la obesidad infantil. Podríamos llamarle la otra pandemia. La tendencia indica que para el año 2022 habrá más niños con obesidad que con bajo peso. La obesidad infantil ha aumentado al doble y es uno de los principales factores de riesgos y de complicaciones por COVID-19. Según la Organización Mundial de la Salud, la obesidad infantil es uno de los principales desafíos de salud pública en el mundo del siglo XXI porque afecta a todos los países. Por supuesto, para hablar de ello estamos con quienes saben del tema. Les presento a la doctora. Doctora, ¿cómo está usted? Hola, ¿qué tal, Alanía? Yo soy Miriam Toñetti. Yo soy médica pediatra, especialista en nutrición. Trabajo como médica de planta en el servicio de nutrición del Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez y actualmente estoy desempeñando el cargo de presidente de la Sociedad Argentina de Nutrición. ¡Qué bueno! Matrícula, creo que lo tengo que decir, matrícula nacional, 54752. Muchísimas gracias, doctora, por contactar, permitirnos a nosotros que nos acerquemos a usted para saber cosas sobre este tema tan interesante que aparte nos convoca a un motivo especial que tiene que ver con la aprobación del ADMANT de un nuevo medicamento que puede ser muy, pero muy bueno en el tratamiento de niños, de adolescentes con obesidad. No es un nuevo medicamento, ya estaba aprobado para el uso en adultos desde el año 2018 y lo que es nuevo es la aprobación para el uso en adolescentes en un rango etario desde los 12 años. Esta es la novedad, digamos. El medicamento es liraglutide, liraglutida es una hormona, es muy similar a una hormona que se fabrica naturalmente en el cuerpo humano, en las células intestinales. Tiene un rol la comunicación entre el intestino, que es el órgano productor, el táncreas, que es un órgano que produce la insulina, muchos otros receptores, que es una función ascendente, que es por lo que va a ser utilizado como nueva herramienta en el tratamiento de la obesidad de los adolescentes, su acción a nivel central, cerebral, núcleos del cerebro, controlan la ingesta. Este fármaco tiene un rol fundamental, por un lado disminuir la ingesta, de aumentar la sensación de saciedad. Es decir, que a través de la regulación de circuitos centrales, promueve la disminución del ingreso de energía a través de la alimentación. Esto es muy importante, es muy importante este medicamento, porque la obesidad de infartil tiene múltiples factores. Entonces, aquí lo que haríamos, doctora, es cubrir directamente, a cubrir uno de los factores que sería la ingesta excesiva de comida. De cual, hasta recientemente, digamos, contábamos con muy pocas aproximaciones aprobadas, farmacológicas, para el tratamiento de la obesidad, el tratamiento quedaba estringido, digamos, a intentar modificaciones en el estilo de vida, que se iban incrementando en la formación de equipos multidisciplinarios para tratar de apuntar a las distintas causas que ocasionan, digamos, el aumento del ingreso de energía y este exceso de adiposidad que termina siendo judicial para la salud de los individuos. Y este tratamiento conservador, que era a través de modificaciones en el estilo de vida, había un salto en aquellos con obesidades más severas, con morbilidades asociadas, que la obesidad va teniendo a lo largo de su desarrollo la posibilidad de impactar distintos órganos y sistemas afectándolos. El otro extremo era llegar a la cirugía metabólica. La verdad es que contar con alguna herramienta farmacológica nos permita contribuir a alcanzar los objetivos que tienen que ver con después mantener hábitos saludables. Es una verdadera noticia y ojalá en el uso, en la práctica cotidiana, logremos tener los resultados que se mostraron en el ensayo madre, que fue el que permitió la aprobación regulatoria por ANMAT. Por supuesto, para hablar de este medicamento, estamos hablando de obesidad, tenemos que tener en cuenta que la obesidad es una enfermedad crónica, es progresiva, bueno, tiene muchísimas causas y hay muchos mecanismos que intervienen, los biológicos, hormonales, la genética, lo conductual, como la doctora decía, el estilo de vida, que es hacia allí donde iban los tratamientos convencionales en los chicos. Esto que estamos viviendo, los momentos que estamos viviendo como sociedad en los últimos tiempos, hicieron que esto se complique aún más. Han agravado, digamos, los mecanismos que originan este exceso de adiposidad. Las condiciones de aislamiento, de permanecer mucho tiempo en la casa, un gran número de horas sedentarias, disminución de las posibilidades de las actividades naturales de los chicos, que son los juegos en movimiento, estar muchas horas frente a la pantalla, perturbar los circuitos o los ritmos circadianos de la regulación de las distintas conductas diarias, con dudas de sueño, prolongación de las horas de luz hacia altas horas de la madrugada, y después el comienzo del día en altas horas de la mañana. El organismo está fuertemente regulado por relojes, que desde un reloj central madre, ordina la actividad de distintos relojes en órganos y tejidos. Esta disrupción que ocurre en estos tiempos, es otro de los factores que ha agravado la epidemia, como bien vos la nombraste. Hay un estudio de la Sociedad Argentina de Nutrición, que si bien no abordó adolescentes, se dirigió a adultos, se demostró cómo se habían perturbado los hábitos durante este tiempo de aislamiento, y lo vemos muy reflejado en los niños, en este tiempo de no asistir a la escuela, de no tener contacto con sus pares, y de tener muchas de las actividades sentadas frente a una pantalla, han hecho que se incrementara el peso entre 6 y 10 kilos, los vemos en chicos incluso antes de llegar a la adolescencia. Con lo cual se ha agravado enormemente el cuadro, y se han agregado morbilidades asociadas a este incremento de peso. Según lo que habíamos escuchado durante la charla, un niño obeso en general deriva en un adulto obeso, y un adulto obeso, que viene de este chiquito obeso, ya trae aparejadas un montón de posibles consecuencias debido al exceso de peso. Estas posibles consecuencias llegan a ser incluso graves, y hasta pueden llegar a producir la muerte. De hecho hay más de 60 comorbilidades asociadas a la obesidad, no hay órgano o sistema que no se ve afectado por este exceso de adiposidad. El tejido adiposo, sabemos que es un órgano endócrino activo, y que cuando está muy expandido, este exceso de adiposidad, produce sustancias inflamatorias que tienen impacto en cada uno de los órganos y sistemas, y entonces favorece el desarrollo de la hipertensión arterial, produce alteraciones inflamatorias en el hígado que pueden conducir a daño hepático, producen alteraciones en los lípidos, con lo cual también se produce un aceleramiento del envejecimiento vascular y una progresión temprana hacia la aterosclerosis, se produce también una alteración en el metabolismo, tanto de los hidratos de carbono fundamentalmente, y esto es un paso previo al desarrollo de diabetes tipo 2, tal como se la describía inicialmente en los adultos obesos, es decir, se van acelerando un montón de morbilidades que pueden producirse naturalmente por el envejecimiento en últimas etapas de la vida, lo que los estamos viendo en sujetos en la tercera década de la vida, con gran impacto sobre los resultados de morbi y mortalidad cardiovascular. Doctora, ¿cómo es la aplicación de este medicamento? ¿Es fácil, es difícil, porque estamos hablando de adolescentes? Es una medicación que se aplica por vía subcutánea, vienen jeringas prellenadas y tienen... ¿Como los diabéticos? Como la insulina de los pacientes con diabetes, tienen pequeñas agujitas que producen realmente traumas mínimos para la aplicación, se aplica una vez al día, de manera subcutánea. Bien, ¿todos los días durante cuánto tiempo? Todos los días, y bueno, esto es un tema que iremos conociendo en la medida que vayamos haciendo experiencia con el farmaco. El estudio que permitió la aprobación regulatoria, mantuvo la administración de liraglutide durante un año, y después se hizo un seguimiento por 26 semanas más en ese grupo de pacientes y en los que recibieron placebo para controlar. Pero sabemos que la obesidad es una enfermedad crónica. Entonces, es poco probable que podamos decir que ese tratamiento pueda usarse solo una vez y que con eso no necesitemos nunca más el tratamiento. Pero como a mí me parece que es una herramienta tan importante para contribuir a poder llevar a cabo esas modificaciones en el estilo de vida, quizás que sea una llave de entrada para permitir trabajar con todos los otros aspectos que permitan adherir a los tratamientos y lograr una modificación en la conducta tanto alimentaria como de actividad física, que permita luego continuar con ese logro del índice de masa corporal que disminuya el riesgo de enfermar de la salud cardiovascular. ¿Las obras sociales lo van a cubrir? Eso es un tema que lo preguntaron en la charla con la gente del laboratorio y por lo que sabemos hasta el momento, algunas obras sociales y prepagas están brindando un 40, un 70% de la cobertura. Ningún fármaco es barato y lograr que sea reconocido como una necesidad y una opción de tratamiento que entre dentro de los algoritmos de tratamiento aprobado para la obesidad va a contribuir a que obras sociales y prepagas puedan cubrir una gran porción de este tratamiento. Bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias por el interés. No, muchas gracias a usted.